Naturalmente No te ves como yo te veo Y es que me mientes ¿Cómo crees que eso se siente? Todo lo que éramos fue Todo lo que éramos fue Tenemos que poder No tienes mente Para pensar en lo que viene Muy lentamente Tantralizo el ambiente Todo lo que éramos fue Todo lo que éramos fue Tenemos que poder Retrocediendo con seguridad No tienes que poder